José y los del Cuarto Agua planean nominar a Pepe Gámez y a Madison hasta eliminarlos Pues bueno, no es complot, obviamente, no es complot, pero, o sea, están diciendo vamos a nominar a los del Cuarto Tierra sí o sí Porque dicen, es que nosotros somos un grupo y ellos son otro grupo, entonces nosotros somos uno más Razonamiento, no es complot, desde aquí les aclaro, no es complot, pero razonamiento Entonces, ¿qué están diciendo? Voy a traicionar a Madison hasta eliminarla, a Pepe no lo puedo ni ver y Diego tampoco Y obviamente la materialista dice, genial, y Paty dice, y Raúl, por fin eliminaremos a Pepe Pues son pensamientos lógicos, que cualquier persona también los tomaría, porque diréis, pues sí Obvio, tiene que pasar eso o no tiene que pasar eso A lo cual Paty Navidad se queda preguntando y dice, hay que poner los votos Lo bueno, y como les dije en el video pasado, es que no van a ser cara a cara Y además de esto, como estamos viendo aquí, pues los del Cuarto Agua tienen su única oportunidad, entre comillas, de mandar a todos los del Cuarto Tierra a eliminación y que salven a la materialista, a Paty, a Raúl o el mismo José Si son inteligentes los de los Tierra, le tienen que dar, sí o sí, una combinación de puntos excelente para que empaten todos los del Cuarto Agua, perdón Porque pues yo no le veo por dónde los tres del Cuarto Tierra no vayan a esa eliminación Y le pasé como en la temporada pasada al Cuarto Morado, donde lo hicieron nada más, pues para la neta, para generar contenido y para generar rating Que, ay, se fueron uno del Cuarto Tierra y en esa ocasión uno del Cuarto Morado Se los apuesto y se los aseguro que va a pasar así Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao